hola buenas noches como están gente de facebook amigos este pues aquí estoy grabando un vídeo más que nada porque pues fui al oxxo con la ilusión de tomarme un para así como valga la redundancia un refrescante refresco coca-cola y normalmente no lo hago yo compro más agua y todos esos jugos la coca casi no tomo más que así en bodas o 15 años o cuando me hace mucho antojo como hoy y pues resulta que no me fijé pendejo o no sé pero me di cuenta que tenía algo así la mozo arriba no sé si lo puedan distinguir la coca está pues sellada está todavía fría quiero quise grabar no con el afán de empinar la coca pero pues más que nada para que se pongan al tiro porque pues los refrescos no dan mucha confianza por el color verdad está muy oscuro no sabes lo que hay les te las pasaba subí una publicación que donde estaba una cucaracha esto no sé que sea voy a abrirla para que pues ustedes las que no tengo bresodas ustedes vean pues que contiene junto conmigo nada más que no sé dónde poner mi celular a ver aquí nada más para abrirla y pues voy a hay pelos en la tapa eh miren no sé si logran apreciarlo pero la tapa tiene pelos y aquí hay pelos y aquí hay pelos ya me está dando asco voy a pues a tirarla ok no manches vean nada más lo que se está asomando ahí no sé si logren apreciarlo Pero es Una Una rata En La coca No se si puedan verla bien Vean esto La coca nueva Recién comprada en el Oxxo Digo Independientemente de donde sea Pero estaba nueva Estaba sellada Y ahí Pues hay un ratoncito Nada más para que se pongan el tiro Yo no me puse el tiro ahorita que fui al Oxxo Yo nada más como Atienden por la ventanilla Y a estas horas pues Pues uno no se da cuenta Ya lo que quiere es llegar a su casa y Dormirse Pero pues aquí está El ruedor Que invadió mi coca Buenas noches Y pues si toman coca Ahí les encargo que la revisen antes Bye Bye